Llama, tú me llamas, oye que es el amor, te quiero el amor, ya, ya me sé, y de que se quiera sola, ya pasamos de mañana, ya me lloré, tuve que ya la escutó, la sabe, y a que rompe corazones, dan sus inscripciones, darte por el tiempo, ya, vuelve, la uta te levanta, bebé, no queda, no necesita, bebé, 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 me gusta cuando levanta, bebé, me gusta cuánto tú me estás, la cara, la cara, la cara, mira a mí, a mí, me estoy comiendo corozo, yo estoy comiendo de corozo, ya comí, me llené de grasa cuando yo trabí la abuela, y me pasearon, y me pasearé. ¿Ya no vas a cantar más? No. Cantaré, o sea.